Muchas gracias por estar esta noche tan extraordinaria, más de un sentido. Decía un paisaje amigo, Heráquio Cepeda, que el teatro es capaz para la denuncia, para la formación y también para la transformación. Y yo creo que Benito Poquette hace ya algunos años lo sabía, y fue por eso que tomó esta extraordinaria decisión de vincular al Instituto Mexicano del Centro Social con una de las expresiones culturales, artísticas, sociales y importantes, que es la dramaturgia. El teatro decía a Goquette una cosa interesante, si es que le llega más hacia la gente, si la comparamos con la pintura y la lectura, que aunque eso puede ser debatible, sin duda el teatro puede llegar y sobre todo puede, como decía, transformar. Desde aquellos años cuando convocó a Ignacio Borretes, que le decía a Eugidio, a Julio Prieto, este gran esfuerzo fue de manera destacadísima, hasta convertirse en la red más importante de términos que tiene cualquier institución del Estado mexicano. Por eso es que hoy, con esta apuesta en escena, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pretendemos relanzar, junto con la Secretaría de Cultura, con el Instituto Estero Cultural y Lénico, la Compañía Nacional del Teatro, toda nuestra red. Y con ello, un nuevo sentido, recuperar esa idea de bienestar social más amplia, más envolvente, mucho más profunda de lo que durante algunos años se intentó plantear. Y hacerlo con una obra de una gran escritora de Elena Agarro y hacerlo justamente hoy, esta noche, a 100 años de fusilamiento de Felipe Ángeles. Por eso, que estén hoy aquí, el Gobernador de la Tierra, que lo vio nacer, Omar Fajal, que es el Gobernador de la Tierra, que lo vio defenderse y también lo vio fusilar, Javier Corralio Prado, de verdad, pues, que no hubiese mucho. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Y eso lo quiero plenuminar diciendo que salgo a este 100 años de este fusilamiento de Ángeles en el Teatro de los Héroes de Chihuahua. Vale a la pena recordar lo que decía, camino al paredón. Mi muerte da más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida, la sangre de los mártires que cumplizan las buenas causas. Estamos convencidos de estas palabras y no dudamos que lo que decía Ángeles en el Teatro de los Héroes de Chihuahua, donde se decidió su muerte, hoy lo reivindicamos 100 años después en el Teatro Moisés Calleja, conservando su memoria, sus sacos, sus ideas y, desde luego, su vida. Sin decir más, pues, desea llamada, desea comenzar. Muchas gracias.